Buenos días, Miquel, buenos días. Buenos días. Y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias también a toda la audiencia por estar en el evento con nosotros. Miquel, venimos oyendo durante la mañana alrededor de los retos de la transformación, sobre todo en clave de sostenibilidad. Hemos hablado de tecnología y innovación y no queríamos dejar escapar también a hablar del ecosistema. Eres el CEO de TechBarcelona y, corrígeme, pero en vuestra misión está el intentar activar el ecosistema desde el conocimiento para provocar esa transformación y, como bien decís, a través de tecnología. Cuéntanos un poquito más, por favor. Bueno, os cuento. Para eso me debo remitir a la creación de TechBarcelona desde 2013. Barcelona es un ecosistema que ha ido evolucionando con una cierta velocidad en los últimos años, mucho impulsado por el sector público y en el 2013 una serie de emprendedores decidieron que el protagonismo debía ser tomado por el sector privado. Dentro de esta idea, pues empezando como una startup, empezaron a impulsar una asociación que básicamente era lo que ha comentado antes Javier. Era una idea de ecosistema y, por lo tanto, es intentar aglutinar a los máximos números de stakeholders compartiendo una visión, que en el fondo era hacer de Barcelona o hacer de Barcelona un hub tecnológico de referencia internacional. Y, por otro lado, esto haciéndolo a través del conocimiento, haciendo que el talento del ecosistema, sea el talento singular o el talento dentro de las organizaciones, tengan ese conocimiento tecnológico y de modelos de negocio y de experiencias emprendedoras que les permitan ser y que nos permitan ser a todos más competitivos. Oye, cuéntanos, ¿cómo desde TechBarcelona activáis, me voy a atrever a decir, esta tripleta virtuosa de conocimiento, personas, tecnología? Antes que nada deciros que, evidentemente, nuestro trabajo es aglutinar información. Es decir, para poder hacer todo lo que dices, antes debemos saber quién compone el ecosistema, cuáles son los actores, cuáles son los principales assets, cuáles son los sectores que van a brillar. Entonces, a partir de esta información nosotros hacemos tres cosas de manera diaria, podríamos decir. Una, asesorar al emprendedor, asesorar al partner, asesorar al stakeholder. Es decir, como entidad estamos representando aproximadamente a más de 1.200 compañías, grandes, pequeñas, nosotros le llamamos en el zoo hay muchos animales, grandes, pequeños, medianos. Pues en este caso tenemos partners como IBM, con quien colaboramos en muchísimas cosas, y otro tipo de partners que además se están haciendo cada vez apuestas más fuertes para montar hubs digitales en la ciudad. Y por lo tanto, de algún modo nuestro papel es entender las necesidades y hacer de conectores. Esto sería lo primero. Lo segundo, lo que mencionaba antes, para nosotros el conocimiento es básico. La competición ahora mismo está siendo en la base, está en el talento, y por lo tanto, más allá de la formación reglada, todo lo que hacemos cuando hablamos de actividades están muy dirigidas a mejorar el conocimiento que tiene como profesional el profesional del sector. Y el tercero es, para reforzar esta idea y esta visión compartida de hacer de Barcelona un hub tecnológico de relevancia a desarrollar lo que denominamos proyectos estratégicos. Entonces, dentro de los proyectos estratégicos, pues tener una red de inversores internacionales potente, tener una red de embajadores potente, o desarrollar lo que denominamos un campus tecnológico urbano, donde lo que hacemos, y esto hoy se ha dicho también, porque es parte del proyecto, es desarrollar la innovación allí donde está la gente. En este caso nosotros lo que tenemos es, encontramos contenidos, y por contenidos decimos edificios, donde desarrollamos contenidos y ponemos a startups y corporaciones concretas trabajando e innovando muy cerca de donde está el usuario final, que al final es el ciudadano. Si me dejas, te doy algunos ejemplos de cómo articulamos. Sí, de hecho te iba a preguntar que nos enfocaras más en esta parte tecnológica. Como estamos en la casa, deciros, bueno, básicamente es tres ejemplos con IBM. Nosotros usamos tecnología interna con IBM para aglutinar parte de esta información de ecosistema, esta información sistémica que nos sirve de base para elaborar. Después, pues hemos participado en el Call for Code, y creo que con algún resultado bastante importante por parte de startups de Barcelona en la competición global. Y por último, y más recientemente, pues pusimos nosotros, en el fondo nuestros headquarters, están en terreno portuario, y gracias a esta conexión pudimos poner y alinear el puerto de Barcelona juntamente con IBM Garage para desarrollar una solución que no estaba bien resuelta en los puertos, que es la geolocalización de los barcos con muchísima precisión dentro de los puertos. La verdad es que este es un proyecto que, como bien dices, yo creo que es un ejemplo de aplicar tecnología de una manera innovadora en un ecosistema que también requiere ahí sus características. Es un caso en el que, como decía Miquel, tratamos de abordar un reto de negocio, como puede ser el de la falta de visibilidad cuando los puertos, perdón, los barcos, realizan operaciones de atraque, amarre y salida del puerto y que los controladores no tienen visibilidad física. Y este es un ejemplo claro donde, con capacidades de inteligencia artificial e infraestructura de alto rendimiento, pues fuimos capaces, como aparece en la imagen, de localizar los extremos y los puntos, digamos, determinantes de los barcos para esas maniobras y que un operador sea capaz de verlo en una pantalla, como veis ahí, donde está ubicado un barco y cuáles son las maniobras. Has mencionado, y te lo agradezco, Miquel, el concepto de IBM Garage, que lo ha introducido Javier antes. Para nosotros, y entiendo que esto vosotros lo vivís dentro de vuestros ecosistemas y de las actividades en las que estáis, es una cuestión de ver cómo conectar, y lo decía además muy bien Javier, ese reto de negocio, en este caso la visibilidad de un barco, que no es algo trivial ni algo pequeño, y de cómo llevarlo a algo tangible, tangible tecnológicamente. Aquí nosotros intentamos poner nuestra receta de personas con talento, con buen conocimiento, mucho conocimiento tecnológico, y además con un método que nos permita hacer cosas como la que hemos visto en periodos de seis, ocho semanas. Yo soy de Bilbao, pero esto evidentemente supone agilidad. Y te quería preguntar, vosotros que trabajáis además con un ecosistema muy variado, esto de la agilidad también entiendo que requiere una cierta adaptabilidad, ¿no? Absolutamente, he dicho, mira, te puedo poner ejemplos, una de las cosas que vemos, y que vemos de manera diaria, es, vemos como las grandes, sobre todo las grandes organizaciones, tienen el reto de transformarse, ¿vale? Una de las cosas que hemos aprendido, porque colaboramos, es nuestro papel para ellas, sobre todo es intentar conectar con el mundo de la startup y con la mentalidad startupera, es decir, flexibilidad, adaptabilidad, de algún modo ser un poco más líquidos en cuanto a cómo desarrollar ideas. Y una de las cosas que hemos aprendido es, no hay un libro blanco, no existe, ¿vale? Cada organización tiene su legado, tiene sus personas, tiene su cultura, incluso tiene su diseño a la hora de desarrollar proyectos nuevos. Creo que la aproximación de hacerlo más desde una visión de hazlo rápido, hazlo con un equipo multidisciplinar y hazlo desde una visión tecnológica, es decir, al final de negocio, sabéis vosotros, y normalmente hay tecnologías que, a pesar de que están evidentemente accesibles para todos vosotros, quizá no tenéis el dominio necesario para hacer estos MVP rápidos. Entonces, yo creo que el ángulo de hacerlo con equipos multidisciplinares, como tiene IBM Garage, hacerlo de una manera multidisciplinar, además con una curva de aprendizaje importante a la hora de desarrollar proyectos nuevos, con velocidad, con una cierta adaptabilidad a entornos complejos, como debe ser la interacción entre una organización o una microorganización, como el Garage, con una mentalidad de startupera, con organizaciones seguramente más lentas en la toma de decisiones, yo creo que es un ángulo muy, muy potente. De hecho, hablas de la multidisciplinaridad. Nosotros en el Garage tenemos perfiles muy variopintos, desde diseñadores, que es algo que hemos incorporado y además vemos que le damos a lo diferencial, consultores de negocio, arquitectos, científicos de datos, ingenieros de cloud. Y esto además pone esa perspectiva que hablas de ver cómo somos capaces de engancharnos en esos ritmos. También te quería preguntar, y esto es una frase manida, cuando hablamos de hacer innovación de una manera rápida, con plataformas tecnológicas que te ayudan en esa agilidad y rapidez, aparece aquello del equivócate rápido y barato. ¿Cuál es tu interpretación un poco de esto? No, no, es exactamente esto. Es decir, al final las organizaciones quieren tomar riesgos, pero estos riesgos, cuando lo miras en formato P&L, siempre acaba siendo, y esto es experiencia, siempre acaba habiendo un freno de mano. El hecho de poderte permitir el lujo, o poder tenerlo estructurado de tal modo que, evidentemente, preparas a tu organización, para poder colaborar con un tercero, y este tercero tiene la experiencia de reducir el riesgo. O sea, primero la organización, digamos, la grande, tiene la idea de decir, quiero arriesgar, pero siempre hay un cierto freno de mano y hay unas ciertas maneras de hacerte, que lo que hacen es que vayas un poco con el freno de mano puesto. Pero el hecho de colaborar con alguien que tiene la experiencia, que tiene la flexibilidad, que entiende la organización, que esto es clave, al final todo el mundo está desarrollando para afectar el core business. Por lo tanto, se debe entender desde dentro y se debe entender desde fuera. Este papel de bisagra, podríamos decir, que es el papel que tiene el garage, es muy relevante para reducir el riesgo en las operaciones donde quieres desarrollar proyectos nuevos. Por lo tanto, el falla rápido y barato, es una versión de decir, no va a largo plazo y con visión. De hecho, mencionas las corpos, mencionas las startups, que es parte del ecosistema en el que jugamos y además enfatizas la diferencia de ritmos. ¿Ahí crees que la tecnología puede ayudar a soltar algún diente de ese freno? Absolutamente. El conocimiento de la tecnología, el hecho de que la adopción por parte de las organizaciones grandes sea rápida, reduce muchísimo la barrera de desarrollo y después, evidentemente, de integración. Absolutamente. Bueno, pues por no extendernos más, yo me gustaría cerrar diciendo que se trata de innovar. Yo creo que cada compañía que abre por la mañana la persiana o su negocio, innova solo cada día. Pero quiero pensar que se trata de innovar ya a largo plazo, precisamente para esa sostenibilidad de la que hablábamos. Y que además tenga una connotación de sostenibilidad empresarial. Totalmente. Quien no esté innovando con esta visión sostenible, lo han comentado antes, que es la estrategia. Es básico. Para la atracción de talento, para conquistar mercados, para todo, ya debe estar integrado en la espina dorsal de las organizaciones. Pues, Miquel, muchas gracias. Gracias. Y aquí lo dejamos. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.